...día de semana, día laboral, para la despedida local. Día complicado, pero había más de 30.000 personas en el que... Sí, por supuesto, mucha gente conmogó los horarios, otros no fueron a trabajar. Imaginate un día de semana, o un fin de semana a la noche, mucha más gente todavía. Aparte, Aú, ya había arrancado el partido, y había por la circunvalación, cola, pero... Sí, caos, pasar un día de semana a esa hora. Sí, 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 claro que sí. Le agrego esto, no había un solo inspector municipal ordenando el tránsito en ese momento... Él es Puente 15. Bueno, acá me dice Uniche Talleres, fanático, que dice, había 45.000, no 30.000. Bueno, y te lo dice enojado. Y enojado. Creo saber quién es. Qué enojado está él. Bueno, sigue vociferando, pará. Muchas razones, por supuesto, la gran campaña de Talleres, el envión anímico... ...de lo que significó el jueves pasado eliminar nada menos que al campeón del fútbol argentino... ...el River en Copa Argentina, y además, el último partido en condición de local de Talleres. Se despide jugando en Córdoba, en la última fecha va a ser en condición de visitante... ...en Rosario frente a Newell's, y hoy consiguió un empate. Arrancó con todo, se fue desinflando, y del lado de Gimnasia de la Plata fue completamente al revés. Arrancó con varias dudas, y después terminó dominando el partido. Fue un empate, un punto que suma, y como lo decíamos al comienzo del noticiero... ...ya casi es subcampeón. Tiene que pasar una tragedia futbolística para que le arrebaten el segundo puesto. Vamos a repasar lo más importante de este partido. Mucha gente en la Gasparini. Fíjense eso, Tello, no pites el final porque Baloyes se va. Ya vamos a hablar de lo que puede haber sido, seguramente, el último partido en condición de local... ...de Diego Baloyes. Tres minutos del primer tiempo, córner de Garro, Benavides que cabecea... ...y Nahuel Bustos que termina empujando la séptimo gol en el torneo. Octavo en la temporada para el gran delantero que está reemplazando a Nahuel Santos. Minuto 17 del primer tiempo, también una fórmula copiada. Centro de Garro, cabecea Benavides, da la sensación que quiere habilitar a algún compañero. Termina marcando el primer gol en el torneo el defensor de Talleres. Acá llega el segundo gol. Están invertidos los goles. Ahí está. Dos a uno. Dos a dos. Dos goles de Erick Ramírez. Y de esta manera, con este empate, Talleres suma un nuevo punto... ...y se mantiene en la segunda posición del campeonato. Les decía, probablemente el último partido de Diego Baloyes. Hoy en mediodía en Seguimos estuvo hablando Andrés Fassi y dijo... ...sí, ya está casi vendido el colombiano. Que había pedido en varias oportunidades salir de Talleres, pegar el salto a Europa... ...o a un equipo de fútbol brasileño. Bueno, ya es casi un hecho la venta del colombiano. No se sabe a dónde todavía, pero este es el último partido en condición de local. La gente lo aplaudió, hizo un buen partido, como todo el equipo de Talleres. De mayor a menor. Después del partido, jugadores hablan precisamente de esto. De la despedida de Diego Baloyes. La verdad es que era un partido emocionalmente difícil. Primero por la situación de que ya existe un campeón. Y después por todo lo que se viene hablando en la semana. Ahora, nombrás a Diego, pero... ...por el buen trabajo que realizó el equipo a lo largo del torneo. Sabíamos y es normal que vengan por mucho más jugadores. Si había algunos jugadores emocionados, quizás último partido. ¿Cómo lo sienten eso en el grupo? Son jugadores que vamos a perder, muy importante. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. ¿Qué te puedo decir? No sé si es una despedida o qué. Vamos a esperar a ver qué pasa. Todavía falta un partido. No me echen todavía, ustedes me están echando. Es que he mejorado muchísimo durante todo este tiempo. La verdad, muy agradecido con la hinchada, con la institución, por todo lo que he conseguido. Que sigan apoyando, que sigan bancando. Que no se desesperen, que ya se nos va a dar. Y sigan esperando, porque tenemos un buen grupo. Y van a venir, me imagino que jugadores buenos, para seguir peleando por lo que queremos. No, no tengo ni idea. Pregúntale a Andrés. A mí no. ¿Dónde soñó jugar Diego? En Europa, a mí. La última, Diego. Bueno, ahí está. Talleres que no jugó bien un buen partido y ganaba 2 a 0. Exactamente. No, no fue un buen partido de Talleres. ¿Y fruto de que no jugó bien le empataron? Sí, sí, sí. No fue un buen partido de Talleres. Muchos dicen, bueno, ya estás pensando en el receso. Seguramente están pensando en los jugadores que van a venir, o los que se van a ir. No fue un buen partido de Talleres, pero haber conseguido un punto en condición de local. ¿La Copa Argentina está pensando después de ganar? Sí, pero no tenía un calendario ahí establecido. Después del partido de Newell ya entra el receso. Sí. Bueno, Agustín. Bueno, no sé qué hacen.